Tu Experto.com presenta el podcast de Chema Lapuente y su equipo. Windows es la joya de la corona para Microsoft. Hoy están funcionando más de mil millones de ordenadores con el Windows 10 en todo el mundo. Más de mil millones. ¡Qué barbaridad! En este escenario, pues es normal que el lanzamiento de Windows 11 provoque el interés de mucha gente. Ante todo esto me planteo varias preguntas. ¿Me va a costar mucho actualizar el ordenador? ¿Merecerá la pena? ¿Nos van a ofrecer novedades prácticas? ¿O como pasa con algunas actualizaciones, vamos a encontrarnos con otro fiasco de Microsoft? ¿Cambiará mucho la pantalla de mi ordenador? Y todavía quedan más. Bueno, pues en el podcast de hoy contestaremos todas estas preguntas y algunas más. No te lo pierdas. Pero en este podcast tendremos más temas. Te hablaremos de un invento que lee nuestra mente para escribir lo que estamos pensando. ¡Qué barbaridad! Algo muy útil para que se puedan comunicar con el mundo pues algunas personas con limitaciones. También repasaremos lo bueno y lo malo de una tele de 50 pulgadas de Samsung que cuesta menos de 500 euros. Y en el apartado de las redes sociales te explicaremos cómo puedes crear una cuenta de Facebook sin datos personales. Eso que dice una cuenta falsa. También te contaremos cómo manejar el TikTok para que esta red social te enseñe sólo lo que tú quieres ver. Hoy te vamos a desvelar todos los secretos de Windows 11, el nuevo sistema operativo que está a punto de lanzar Microsoft para el ordenador. He leído que iban a sacar una nueva actualización de Windows, pero yo la verdad es que estoy muy contenta con Windows 10. No sé qué nuevas funciones va a traer, pero de momento no me replanteo actualizar. Pues no sabía que iba a haber una actualización de Windows. Yo con el Windows 10 la verdad es que estoy muy contento. Yo no sé qué es Windows 11, ni tampoco para qué sirve. Para hablarnos de todo esto nos acompaña en el estudio Roberto Carballo. Hola Robert. Hola Chema. Oye, me imagino que tendremos cosas nuevas con el Windows 11. Aparte de los cambios de aspecto que siempre vienen con cada nueva versión. ¿Cuál es la novedad más importante de este Windows, del Windows 11? Para mí lo más interesante es que vas a poder instalar las aplicaciones que usas en tu móvil Android. Ah, no me digas. ¿Es verdad eso? Y todas esas aplicaciones las vas a poder usar directamente en tu ordenador con Windows 11. ¡Qué caña! O sea, tú tienes el ordenador y vas a poder usar las apps del móvil. ¡Qué bien! Claro, sabiendo esto, más de uno echará de menos la pantalla táctil en el PC. Bueno. Así podrías usar las aplicaciones como las usas en el teléfono. Eso es verdad. Pero de entrada también podrás mover las aplicaciones con el ratón. Claro. Lo más curioso es que para bajarte estas aplicaciones de Android vas a tener que hacerlo a través de la tienda de Amazon. ¡Oh, oh, oh! Es de locos. O sea, que instalas las mismas apps, las mismas aplicaciones que tienes en tu móvil Android y las instalas en el ordenador con el Windows de siempre. Bueno, con el Windows nuevo, con el 11. Pero te las tienes que bajar desde la tienda de Amazon. Esto es de locos, ¿eh? Eso sí, cuando lo pienso dos veces, la verdad es que me parece brillante y muy práctico. Así, pues, podremos usar en el ordenador, en el PC, las mismas aplicaciones que tenemos en el móvil. La verdad es que es una idea muy buena, Roberto. Hablemos ahora del aspecto del nuevo Windows 11. Tengo entendido que uno de los principales cambios que va a venir estará en el menú de inicio, ¿verdad? Pues sí, el menú de inicio cambia en Windows 11. ¡Ah! En vez de estar a la izquierda, ahora está centrado sobre la barra de tareas. ¡Ah, mira! Además tendrá un aspecto más ordenado. Arriba tendremos los iconos de las últimas aplicaciones que hemos usado y abajo los últimos archivos que hayamos abierto. Bueno, no está mal. Y otra cosa, Windows 11 se despide de los Live Tiles. Live Tiles, es decir, unas baldositas, ¿no? Exacto, es decir, esas baldosas, baldositas, que cambian de forma y muestran información dinámica. Ajá. Por cierto, esas cajitas conocidas como Live Tiles, la verdad es que las usábamos muy poco. Muy poco. En realidad estaban diseñadas para usarlas en sus móviles. Exacto. El problema es que, como todos sabemos, los móviles de Microsoft fracasaron estrepitosamente. Vamos, ahora nadie tiene un móvil de Microsoft. Así que, lo de quitar esas baldositas en el ordenador, pues me parece algo muy positivo. Está muy bien, sí. En eso funcionan bien los de Microsoft, ¿saben? Corregir sus errores. Eso sí, para compensar, vuelven los widgets. ¿Los widgets? Unas aplicaciones sencillas que desaparecieron en Windows Vista. Ajá. Para el que no se acuerde, los widgets eran unas cajitas con todo tipo de información. Cierto. Te decían el tiempo, información sobre el camino a tu trabajo o recordaban los eventos del calendario. Es verdad, los widgets, sí, señor. Había muchos tipos de widgets. Ahora que vuelven, ya veremos si terminan interesando a la gente. Habrá que verlo. Los que vienen, según dicen, funcionarán con inteligencia artificial. Es verdad que los de Windows, lo que decía antes, a lo largo de los años a veces han tenido sus fallos. Sin embargo, hay que reconocer que siempre han sabido corregir los errores. Hola, soy Manuel Arias. Esa dama fría de la tecnología. A mí me gusta, en general. Yo soy un electricista reconvertido en actor. Por lo tanto, tengo algún conocimiento del origen, del alma mater de esto que es la electricidad. De todas formas, la tecnología yo diría que es maravillosa y que es tremendamente clasista. Me preocupa la cantidad de espacio, de distancia que crea entre los tecnológicamente incorporados y los no tecnológicamente incorporados. Entre los tecnológicamente ricos y los tecnológicamente pobres. Algo que tiene que servir para que el hombre se comunique, para que el hombre vaya más rápido, para que el hombre cree riqueza. También generan muchas desigualdades. En cualquier caso, conozco mujeres mucho más desagradables que un bit. Tengo amigos mucho más ásperos que un email. Y tengo algunos virus informáticos en mi cabeza provenientes de gentes de los gobiernos. ¡Conejo! ¿Lo haces a puesta o es que has nacido sin oxígeno? Te lo dice el monstruo que se lo come todo. El podcast de Chema Lapuente. ¡Y su equipo! Y aquí estamos con Roberto Carballo que nos está desvelando las novedades que vendrán en el nuevo Windows 11. Hasta ahora nos ha contado que cambiará el menú de inicio del ordenador y que podremos usar las aplicaciones del móvil en nuestro PC. Oye Robert, desde el punto de vista del rendimiento y de las funciones, ¿cuál es el cambio más importante que tendremos con el Windows 11? Mira, yo creo que la novedad que más han querido destacar los chicos de Microsoft es el uso de la multitarea. ¡Multitarea! Ahora podrás ordenar la pantalla en varias ventanas de forma ordenada. ¡Oh, mira! Vamos, lo mismo que si vas arrastrando las ventanitas de las aplicaciones, pero de forma automática. ¡Bien! Lo mejor de esta función para mí es que puedes guardar una organización con las ventanas de las aplicaciones que usas normalmente. ¡Bien! Así lo personalizas mejor. Así las podrás tener en orden fácilmente con un par de clics. Si trabajas siempre con los mismos programas, me parece muy, muy útil para ahorrar tiempo. A mí también. Claro, si trabajas en un portátil no tiene tanto sentido. Claro. Pero en un monitor grande y ultra panorámico como el que tenemos en la oficina, es otra cosa. Eso es verdad. Tienes que tener pantalla grande para poder ir organizándolo. Oye, ¿hay algún cambio más que quieras destacar? Pues habrá otras mejoras que no son tan evidentes, pero que pueden darte juego. Por ejemplo, en los videojuegos todo se verá mejor. ¡Ah, mira! Sobre todo porque mejoran el HDR automático. ¡Ah! Algo que ya ocurre en las consolas. El HDR son las siglas de High Dynamic Range. Y es un sistema que mejora la imagen en zonas de la pantalla que son muy brillantes o muy oscuras. Y así tenemos unas imágenes más realistas. Es como lo vemos normalmente con los ojos. Antes las pantallas no eran capaces de darle esa nitidez en las zonas oscuras o muy claras. Hay que ver lo que sabes, Chema. Te cuento otra cosa. Windows 11 viene con Microsoft Teams, la herramienta profesional de la compañía para videoconferencias y trabajo colaborativo. Bueno. A ver, si lo usas mucho, esto me parece interesante. Si no lo usas normalmente, te va a parecer que te lo están metiendo con calzador. Como siempre. Bueno. Teniendo en cuenta todas estas mejoras, ¿cuánto me van a cobrar si quiero actualizar mi ordenador a la nueva versión de Windows? Que esa es la clave. Pues vamos al lío. Si ya tienes Windows 10 en tu ordenador, podrás instalarlo como una actualización cuando esté disponible. ¡Ah! Y lo podrás hacer gratis. ¡Mira! Se espera que estará listo para el mes de octubre, aunque los usuarios que quieran probarlo antes tienen una versión preliminar. Bueno, pero que ya es para el tío frikis. O sea, que va a ser gratis. ¡Qué bien! Y en el artículo de tuexperto.com que te dejamos en la descripción, te explicaremos cómo puedes probar Windows 11 ahora mismo. ¡Qué bien! O sea, si eres un poquito así que dices, quiero verlo antes, pues venga, te lo contamos en tu experto. Ahí lo tienes. Y en cuanto al precio, como te he dicho, si tienes un ordenador con Windows 10, podrás actualizarlo gratis. ¡Yupé! Pero si lo quieres comprar para instalarlo en un PC limpio, todavía no se sabe cuánto costará. Bueno, eso normalmente no lo hacemos. Bueno, con todo lo que hemos hablado, ¿qué me dices? ¿Recomendarías actualizar el ordenador al Windows 11, Roberto? Mira, teniendo en cuenta que desde Windows 10 es gratis, pues sí. Las mejoras me parecen lógicas y el cambio del menú de inicio le sienta bien al Windows con las aplicaciones y los documentos recientes. ¡Bien! Con mucho, te diría que esperes un poco y que no lo hagas el mismo día que salga la actualización. Lo digo por si sale algún tipo de problema como a veces pasa en estas superactualizaciones. Claro, claro, claro. Sí, de que sí. Oye, pues ya lo habéis oído. Llega Windows 11 para actualizar nuestro ordenador. Y Roberto Carvalho. Robert nos ha contado súper bien todo lo que vamos a encontrar. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Un placer como siempre. ¿Dónde está mi altavoz inteligente? Déjate de tonterías y ponte a hacer los deberes. El podcast de Chema Lapuente. ¡Y su equipo! El futuro. La última frontera. Nos vamos de viaje a un planeta desconocido. Al mundo de pasado mañana. Volvemos al futuro para descubrir esos inventos que podrían cambiar el mundo. Los inventos del siglo que viene. David Rittman, hoy vienes del futuro para hablarnos de una máquina que es capaz de leer nuestro cerebro. Así es. Lee lo que estamos pensando y lo escribe en una pantalla. ¡Qué bárbaro! Oye, esto me suena a magia, ¿eh? A ver, no es magia y sí. Hoy lo que traigo es un invento que puede cambiar la vida de muchas personas afectadas por la parálisis. Amigo. Es una de esas maravillas de la investigación y un clarísimo ejemplo de lo que los científicos pueden hacer para ayudarnos a todos. Sí que es verdad, desde luego. Estoy hablando de un invento capaz de interpretar, como te decía, el pensamiento de una persona. ¡Qué bárbaro! En concreto, y aquí es donde para mí empieza la magia, el pensamiento de ponerse a escribir con la mano. ¡Qué bueno! Y sin usar ninguna parte de su cuerpo, este ingenio electrónico es capaz de traducir ese pensamiento en escritura real. Esto es como cuando un mago te dice, piensa en una carta, y va y lo adivina. Pero aquí sin trampa ni cartón, aquí es un ordenador. Aquí no hay truco, lo que hay es un descodificador capaz de interpretar el pensamiento en un texto, en un texto real que se muestra en la pantalla del ordenador. Bueno, cuéntanos más detalles. Verás, este invento nace de las investigaciones de un equipo de científicos del Instituto Médico Howard Hughes, que esto está en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Ojo, que esta universidad es muy potente en investigación. ¡Hombre! Este equipo ha sido capaz de integrar un software de inteligencia artificial con una interfaz cerebro-ordenador. ¡Qué bueno! Para conseguirlo, lo que han hecho ha sido implantar unos sensores en el cerebro de un hombre con tetraplegia. ¡Qué bárbaro! Un hombre que está paralizado desde el cuello para abajo, que no puede mover su cuerpo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer este hombre para que el invento funcione? Solo ha tenido que pensar, pensar que está escribiendo frases con la mano. Le dicen a este hombre, tú piensa que tienes un bolígrafo en la mano y que estás escribiendo un texto, letra a letra. ¡Y ya está! Eso es todo lo que ha tenido que hacer. ¡Qué bárbaro! Y este invento es tan listo que ha interpretado todos esos pensamientos y los ha convertido en letras, en textos. Sí, sí, así de listo. El resultado es que la máquina alcanza una velocidad de escritura de 90 caracteres por minuto. Para que te hagas una idea, se calcula que un adulto de su misma edad escribe normalmente con un móvil a una velocidad de 115 caracteres por minuto. Con lo cual, además de toda esta maravilla, estaría muy cerca de alcanzar la misma velocidad que si estuviera escribiendo con las manos en un móvil. Es impresionante, oye. Y no se equivoca porque mi móvil con el reconocimiento de voz no hace nada más que escribirme tonterías que yo no he dicho. Pues en las pruebas, esta máquina yo creo que se portó mejor que tu móvil. Logró una precisión del 94,1%. No está nada mal. Seguro que hasta mejor que Google cuando traduce la voz a texto. Y decías que le implantaron al hombre unos sensores en el cerebro. Sí, sí. Lleva un par de chips que funcionan como una especie de interfaz que funciona entre el cerebro y el ordenador. Son del tamaño de una aspirina y los lleva en el lado izquierdo del cerebro. Cada chip lleva a su vez 100 electrodos que recogen las señales de las neuronas que se disparan en la parte de la corteza motora. Oye, antes de que alguno piense que esto lo está promoviendo Bill Gates para controlar a la humanidad, entiendo que esto se está investigando para ayudar a personas con limitaciones, ¿verdad? Exacto. Esto no es para todo el mundo. Como hemos dicho al principio, la idea es que este sistema lo puedan usar personas que han perdido la movilidad o que no pueden hablar por lesiones de la médula espinal o por derrames cerebrales. Claro. Para estas personas piensa que un invento así es una puerta que les permite comunicarse con su entorno. Su vida puede cambiar radicalmente. Es un antes y un después. Y tanto. Imagino que esto todavía está en desarrollo, ¿no? Así es. De momento lo que se ha hecho es publicar el estudio con las pruebas realizadas y las conclusiones en la revista científica Nature. Que es muy seria. Sí, sí. El equipo de la universidad lo ha liderado el profesor de neurocirugía, Jamie Henderson, y el de ingeniería, Krishna Shenois. Este debe ser un indio, pero profesional. Y lo han hecho, como siempre, para contar cómo ha funcionado su estudio y para que otros investigadores puedan, a su vez, aportar ideas, mejorarlo, o hacer también ellos sus propios experimentos. De cualquier forma, se trata, sin duda, de un gran paso. Y muy serio. Y seguro que pronto se traduce en aplicaciones reales que se podrán usar y permitirán que muchas personas con limitaciones mejoren su vida. Bueno, y aquí estaremos para contaros cómo avanza todo esto en el mundo. Muchas gracias, David, por traernos estos inventos tan positivos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! La tecnología está rechupado. Está chupado. Tuexperto.com. Tecnología a casco porro. ¡Ay! El gadget de la semana Y aquí está Víctor Mancirova, el ruso de tuexperto.com. ¡Hola, Vic! ¡Hola, Chema! Oye, creo que hoy vienes con una tele de Samsung con un precio rompedor. Así es. Una tele de Samsung de 50 pulgadas. ¡Toma! Un tamaño grandecito que lleva el sistema de Smart TV típico de Samsung y es muy baratita. A ver. La tele se llama Samsung 8005 Cristal UHD de 50 pulgadas. De 50 pulgadas. Oye, ¿qué tiene esta tele para que te haya llamado la atención? Pues primero que es Samsung, que ahora mismo es el número uno en venta de televisores en España y en el mundo. ¡Bien! Eso da mucha tranquilidad cuando piensas en comprarte una tele porque sabes que tienen mucha experiencia y hacen las cosas bien. Además, este modelo es uno de los más vendidos de Amazon. ¡Ah, mira! Es decir, que tiene el respaldo de miles de usuarios que la han valorado de forma positiva. Bueno, pues vamos a empezar con las ventajas que nos ofrece este televisor. El 8005 de Samsung de 50 pulgadas. De entrada, la plataforma Smart TV de Samsung, que es una de las mejores, si no la mejor. Estoy de acuerdo. Y que tiene muchas apps disponibles. En segundo lugar, tiene un formato muy cómodo para muebles de salón que no sean muy grandes. Ajá. Este modelo de 50 pulgadas entra muy bien en muebles normales o muebles que sean un poquito más viejos, que no estén pensados todavía para estas pedazos de teles que estamos vendiendo ahora. Sí, es verdad, porque ahora muchas veces nos vamos a 60, 65 los más locos, pero las de 50 pulgadas entran en cualquier mueble de Ikea, incluso de estos baratitos. Yo ya me considero de los más locos. Yo ya debajo de 65 pulgadas ya no lo siento igual. Es que es lógico, en cuanto empiezas a ver televisión y a ver el Netflix y pelis en 4K y series y tal, y dices, diablos, es que cuanto más grande es que se ve mejor. Lo malo es cuando me toque probar alguna de 75 pulgadas que ya me van a echar de casa. ¿Cómo vas a meter este monstruo aquí? Vas a disfrutar como un enano. Además, de hecho, hablando de estos tamaños, este mismo modelo de entrada lo podemos encontrar más grande hasta 80 pulgadas, por si te gustan realmente enormes. ¡Hombre! Pero claro, esto ya no te cabe en todas partes, necesitas un buen mueble de salón y mucha pared. Y luego el precio va a subir. El precio va a subir bastante. Claro. Porque además no te lo he dicho, pero teniendo en cuenta todo lo dicho, la clave de esta tele de 50 pulgadas es el precio. Amigo. Está por debajo de los 500 euros. Por debajo de los 500 euros, en 50 pulgadas. Y mucho ojo porque es una tele con resolución 4K y HDR para disfrutar de más definición y unos colores más vivos y realistas. ¡Qué bárbaro! O sea que es 4K y cuesta menos de 500 euros en 50 pulgadas. No está nada mal. Y con este HDR, que es una cosa que ya las teles tienen que tener. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué tal entonces se ve esta Samsung 8500 de 50? ¿Llegas a tener la sensación de que estás con una tele tope de gama? También. ¿Qué tal va el Smart TV, no? Algo me dice que por ese precio no vamos a tener todo. Es evidente que no puedes pedir las tecnologías de imagen más potentes de Samsung. Además, es de 2020, es del año pasado. Ah. Por lo que no vas a disfrutar de los últimos cambios en la Smart TV. Bueno. Y una de las pegas que más comparten los usuarios que lo han comprado es que da problemas a la hora de ver películas en formato AVI. Ah, ya. O sea, cuando lo metes con el pincho, con el lápiz USB, ¿no? Y AVI pues es el formato más típico, de los más típicos junto a MKV de las películas. Sí, también es verdad que cada vez hay menos gente que utiliza lápices de memoria USB y que cada vez más gente vemos las pelis y las series en las plataformas. Exacto. Sí, yo me incluyo entre ellos, la verdad. En cuanto a la parte de Smart TV, entre las apps disponibles pues tienen las más importantes como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus o YouTube. Sí, sí, claro. Es que si tiene el Smart TV de Samsung, tiene todo. Hombre, te puede faltar alguna app que si tienes una tele con Android, pero ya hablamos de aplicaciones bastante raras. Rarunas. En cuanto a los menús, por lo general, van bastante fluidos, aunque se puede notar algún tirón de vez en cuando. ¿Ves? Eso es lo que yo me esperaba. Que a lo mejor el Smart TV no fuera del todo tan bien, tan perfecto. Exacto, como una Smart TV, digamos, más cara de Samsung, que ya viene a meter un procesador de los potentes y vamos, va como un tiro. También, a veces, pues eso, es algo más lento, pero muy aceptable si lo comparamos con la competencia. Ah, bueno. Y otro punto positivo, para mí es el mando, porque es pequeño, es minimalista, es muy sencillito, con pocos botones. Eso es buenísimo. Es verdad que hay gente que le gusta con más botones, pero bueno, esto según los gustos. Samsung ha optado por lo más sencillo, por lo minimalista, que al final, pues oye. Para mí, fíjate, el mando manejable este, que tiene pocos botones, me parece súper práctico, pero increíblemente práctico. Es verdad que no puedes darle al número 6 y poner el canal, justo, pero bueno, vas bajando y ya está. Pero por todo lo demás, es como, para mí me parece un acierto por parte de Samsung. Bueno, Víctor, danos tres puntos clave de esta tele. Aspecto, tamaño y precio. En cuanto al aspecto, es una pantalla con los marcos bastante finos, por lo que da buena sensación. Eso sí, las patas que lleva a los lados para sujetar la tele son de plástico y no dan esa sensación premium que igual te gustaría. Claro, algo tenía que tener. Claro. El tamaño de la tele es de 50 pulgadas y en la misma familia hay más tamaños hasta las 82 pulgadas. 82 pulgadas, esa es la que mola. A pesar de ser grandecita, 50 pulgadas ya, pues oye, es muy manejable y pesa 11 kilos. 11 kilos solo. Y el precio, ya lo hemos dicho, es el gran atractivo. Estas semanas la hemos encontrado por 470 euros en Amazon. Qué bárbaro. ¿Tú crees que merece la pena esta tele comparándola con otras marcas, pero con el mismo precio? Sí. Al final, en estos precios, yo lo que recomiendo es mirar las opiniones de los usuarios o echarle un vistazo a los artículos de tuexperto.com en los que reunimos las más relevantes para cada modelo como esta 8005 de Samsung. También depende de si estás acostumbrado a la experiencia de Smart TV de la coreana, pero por el precio y la fiabilidad de marca, yo creo que hay pocos modelos que puedan ofrecer lo mismo en ese rango de precio. Muy bien. En resumen, pues la Samsung 8005 de 50 pulgadas es una tele muy baratita que ofrece la mejor experiencia de las teles coreanas. Lo peor, pues puede ser sus peanas que transmiten una sensación de tele económica, pero es lo que es, claro, cuesta menos de 500 euros, 470 en algunos casos, y es de 50 pulgadas. En fin, un tiro y una tele muy decente para los que no quieren gastar demasiado. Y nos lo ha contado Víctor Mancirova. Muchas gracias por todo, Ruso. Sí, ma. Hasta la próxima. No entiendo por qué los kamikazes llevaban casco. Te lo dice el monstruo que se lo come todo. El podcast de Chema La Puente. ¡Y su equipo! Todo lo que no sabes de las redes sociales y no te atreves a preguntar. ¡Hola, David G. Mateo! Hola, Chema. ¿Qué tal? ¡Oh, estoy... que me salgo! Oye, esta semana nos vas a contar cómo crear una cuenta falsa de Facebook, es decir, una cuenta sin datos personales, y también nos dirás cómo hackear el algoritmo de TikTok para que en tu cuenta solo aparezcan monstruos y cosas raras, ¿verdad? Que es lo que a mí me mola, sí. Es lo que a ti te gusta. En efecto, y empezamos con el sistema para crear ese pedazo de cuenta falsa o secundaria. Secundaria, vamos a decir. Sí, porque niños... O la CNI está escuchando secundaria. Niños, no hagáis esto, ¿eh? No lo hagáis. El motivo, pues, puede haber varios. A veces tener una cuenta de Facebook secundaria es súper útil para no vincular tus datos personales a juegos del móvil, de estos que juegas y das tu permiso y das tus datos, pues es muy útil, pues oye, no darle ni tu número de teléfono, ni información personal, ni esto. Por fin. Y también es muy práctico para stalkear a usuarios sin que sepan que eres tú, claro. Para vigilarlos, vamos a decir. Stalkear, sí, sí. Vigilar, vigilar, vamos a decir, vigilar. Vale. En fin, luego, lo que hagas con esta cuenta, pues eso ya es cosa tuya, ¿eh? Aquí nos limpiamos las manos, aquí las cosas legales. Hay que portarse bien en Internet. Exacto. Hay que saberlo. Niños, no hagáis esto. Taparos los oídos ahora que está hablando G. Mateo de las cuentas falsas. Eso. Y de stalkeo. Bueno, vas a ver que es muy sencillo. Y lo mejor es que puedes crearte esta cuenta de Facebook sin tener que hacerte otra cuenta de correo nueva, que es lo habitual, ¿no? El truco que te voy a traer, no necesitas ni una nueva cuenta de correo. Va a ser súper rápido. Explícanos todo, cómo se hace, pero también explica que esto no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Esto que quede claro, no hay que hacerlo. Esto es un truco que te doy. Luego ya. Venga. Bueno, solo necesitas una cuenta de correo temporal. Esta es la clave. Vale. Que es un servicio que ofrecen muchas páginas web y que es como alquilar una dirección de correo. Esto sí, sin gastarte un euro, que es lo interesante, para tener una bandeja de entrada que puedas utilizar. Y lo mejor es que nos va a ayudar a la hora de crear esta nueva cuenta de Facebook. Vamos a Google y buscamos correo temporal para encontrar diferentes servicios. Yo este truco lo he probado con la página web correotemporal.org y a mí me ha funcionado. Tienes un poco bicho, ¿eh? Bueno, a ver, yo tengo que probar las cosas. Claro. Si es muy interesante, te lo traigo al programa. Muy bien. Luego ya cada uno. Y bueno, aquí copias la dirección que te ofrece temporalmente esta web, que va a ser pues eso, una típica dirección de correo, y vas a la página de inicio de Facebook. Muy bien. En ese momento, creas tu cuenta de Facebook con datos falsos y esta dirección de correo temporal, ¿no? Eso es. En el proceso, Facebook te va a pedir un código que te va a enviar a ese correo temporal, que está la clave de todo. Así que revisa la web para ver la bandeja de entrada y copia el código que te ha mandado Facebook o pulsa en el botón para confirmar. Y ya está, ya lo tienes. Ya has creado una cuenta de Facebook secundaria sin tener que crear un nuevo correo y sin usar otro número de teléfono. Bueno, una pregunta. En esta cuenta falsa, ¿le has puesto tu nombre, David G. Mateo, falso? Claro, yo me pongo Pablito el de los palotes por lo que pueda pasar. Ya hemos dicho que es para stalkear o para hacer otras cosas. Yo no quiero dejar pistas. Te da un clavito. Bueno, muy útil. Muy útil o muy bicho también. Muy bicho también. Y de lo de TikTok, ¿qué me cuentas? ¿Cómo es eso de hackear el algoritmo de esta red social? Bueno, pues ya sabrás que la base de TikTok al final es el engagement. Sí. Lo de atrapar a la gente, ¿no? Muy bien. El enganche que nos tiene ahí viendo vídeos, un vídeo tras otro, hasta muy tarde por la noche. Hasta que la muerte no se pare. Eso. Pensamos que esas cosas son aleatorias, muy locas y demás, pero nada de eso. Claro. Está todo más que bien estudiado. Pues claro, para eso usan el algoritmo, ¿no? Para enseñarte solo lo que te interesa y así te pasarás más tiempo en el TikTok viendo vídeo tras vídeo y de paso verás los anuncios con lo que ellos ganan dinero, ¿no? Exacto. Muy bien. Lo has explicado. Genial. El asunto es que he descubierto, por varios motivos que no vienen al caso, las claves para moldear este algoritmo para que me enseñe solo lo que yo quiero ver. Otra vez un bicho. Eres un bicho, ¿eh? Evidentemente, cuanto más usemos TikTok, más fino será el trabajo del algoritmo. Ajá. Pero he averiguado cuáles son esas claves para agilizar este proceso. Oye, pues eso hay que contarlo. Sí, sí. Así verás que vas a poder perfilar tu cuenta con los vídeos que de verdad te interesan. O lo que yo encuentro más divertido y sobre todo más troll, que es con lo que yo disfruto. Así podré hackearle los gustos a la cuenta de un amigo, de un familiar. Si le pillo un móvil a alguien, se la lío. Pero qué malo eres. Oye, ¿puedes hacer que en la cuenta de tu amigo solo le pongan los vídeos de caracoles echando carreras? Hombre, pues más o menos sí. La clave no solo está en los me gusta, ¿no? Que solemos dar en los vídeos y tal. De TikTok. Eso es. Y en las búsquedas que hagas de TikTok, que también. Ojo, todo esto influye. Sin embargo, hay otros parámetros para decirle a ese algoritmo qué es lo que quieres ver. Amigo. Verás, son muy importantes tus interacciones con los vídeos. Esto la gente no lo suele saber. Por un lado, las reproducciones, que ya decíamos. Y si, por ejemplo, si ves dos veces un vídeo de cómo se aparean insectos, por ejemplo. Claro. Y quitas a la mitad de un vídeo de fontaneros, lo más seguro es que TikTok te recomiende más vídeos de insectos. Que de fontaneros. Que de fontaneros. Claro. Esto es clave. O sea, si ves el vídeo hasta el final, que sepas que TikTok va a decir, ah, pues a esta persona le gusta este vídeo. Esto es lógico y de cajón de madera. Me imagino que esto solo es el principio. Tendré que hacer más cosas para hackear este algoritmo de TikTok. Sí, sí. Hay más cosas para hacer. También es muy importante lo de compartir los vídeos. Si pinchas en la opción de compartir y si abres enlaces que te pasa un colega, TikTok entenderá que tienes cierto interés por el tema que tratan esos vídeos. Pues sí. Así, si sumas todas estas acciones, entre visualizaciones, me gusta, compartir, hacer dúos, que es una opción de TikTok. Me gustan más los tríos, pero... Todavía no se puede, pero hay maneras de hacer vídeos más complejos. Si quieres, te lo cuento en otro programa. Sí. Y demás interacciones con temas muy concretos, pues pronto tendrás un TikTok completamente personalizado al máximo. A tope. A tu gusto o al gusto más estrafalario que te puedas imaginar, que ya te aseguro que en TikTok hay cosas muy turbias. Sí, muy rarunas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues después de estos dos consejos tan bichos tuyos, danos una reflexión final sobre las redes sociales que hay que ser bueno, no hay que ser malo como tú recomiendas, ¿no? Hay que ser bueno. Yo cuento las cosas porque hay que saber en el mundo que nos movemos. Hay que conocer, hay que conocer. Bueno, pues precisamente con, sobre todo esto último, hay que tener en cuenta que cada paso que das en Internet y en las redes sociales especialmente, se recoge, se analiza y se procesa. Amigo. No solo los me gusta. Muchas veces acciones como búsquedas, curiosear temas y perfiles y otros detalles ayudan a que las empresas tengan una idea muy detallada de lo que te gusta a ti como persona y lo que te motiva para venderte publicidad o lo que sea. A mí me gusta mucho Trump. Pues si has buscado muchas cosas. Pero como hombre, ¿eh? No como, no como, no por sus ideas. ¿Por cierto, tiene ideas? No lo sé. Yo creo que es solo un tupé. Sí, venga, sigue. Bueno, así que, a lo que voy. Ya que no te vas a dar de baja, por lo menos, en las redes sociales y demás, por lo menos es bueno que sepas y que seas consciente de que estas redes te están espiando 24-7. No te lo tomes como algo malo, pero que sepas que todo lo que hagas, al final... Se sabe. Se sabe. Se sabe. Todo se sabe. Pues muy interesante todo y en especial... Y un poco creepy también. Y en especial esta última reflexión. Muchas gracias, David G. Mateo. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, pues ya lo hemos visto. Windows 11 llega con muchas novedades. Las más importantes, por ejemplo, lo de usar las aplicaciones del móvil en el PC. No está mal. O lo nuevo del menú de inicio. Os hemos contado unos cuantos cambios y algunas mejoras que llegarán a nuestros PCs. Y sobre todo será gratis si ya tienes el Windows 10 en tu ordenador. En el podcast de hoy también hemos hablado de un invento que lee nuestra mente para escribir lo que estamos pensando. ¡Qué bárbaro! Así, personas con limitaciones se podrán comunicar con el resto del mundo. También hemos repasado lo bueno y lo malo de una tele de 50 pulgadas de Samsung que cuesta menos de 500 euros. Y en el apartado de las redes sociales te hemos explicado cómo puedes crear una cuenta falsa en Facebook y cómo puedes manejar el TikTok para que esta red social te enseñe solo y exclusivamente lo que tú quieres. Por nuestra parte, pues hasta aquí hemos llegado. Es la hora de decir adiós. Este podcast ha sido posible gracias a don José Antonio Hernández en el control técnico. Y luego está todo el equipo. David Rittman, Víctor Mancirova, Roberto Carballo, David Gemateo y La Voz. El Ocaña es el locutor más profundo que la fosa de las morionos. Queremos darte las gracias por escucharnos y por darle al like si te gusta el podcast. Te recuerdo que tienes un programa nuevo cada semana que puedes escuchar y comentar en iVoox, Spotify, iTunes, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Y también nos puedes escuchar los domingos por la tarde en el programa Los Ultrasonicos de Radio 3. Como siempre te esperamos aquí en el podcast de Chema La Puente, un programa donde la tecnología es fácil.